Bienvenidos al canal Cápsula del Tiempo. Hoy veremos qué es Impress de LibreOffice. LibreOffice Impress es una aplicación de presentaciones incluida en la suite de software de oficina de código, abierto llamada LibreOffice. LibreOffice es una alternativa gratuita y de código abierto a Microsoft Office y proporciona herramientas para crear documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones y más. LibreOffice Impress te permite crear presentaciones multimedia de alta calidad. Puedes agregar diapositivas, imágenes, texto, gráficos, tablas, gráficos, formas y otros elementos para diseñar tus presentaciones. Puede abrir y guardar presentaciones en una variedad de formatos, incluidos los formatos de Microsoft PowerPoint, PPT y PPTX. Esto facilita la colaboración con personas que utilizan otras suites de oficina. Impress ofrece una amplia gama de efectos de transición entre diapositivas y opciones de animación para objetos dentro de las diapositivas. Esto permite que tus presentaciones sean más dinámicas y atractivas. Puedes utilizar herramientas de dibujo y diseño para crear gráficos personalizados y ajustar el diseño de tus diapositivas. Además, ofrece una variedad de plantillas y diseños predefinidos para ahorrar tiempo en la creación de presentaciones. Puedes insertar fácilmente contenido multimedia, como audio y video, en tus diapositivas. Esto es útil para crear presentaciones interactivas y atractivas. LibreOffice Impress tiene un modo de presentación completo que te permite practicar y presentar tus diapositivas con facilidad. Incluso puedes ver notas del orador y un temporizador durante la presentación. LibreOffice Impress es compatible con el trabajo colaborativo en línea a través de la integración con servicios, como OnCloud y NestCloud. Esto facilita la colaboración en tiempo real en presentaciones compartidas. Una de las ventajas clave de LibreOffice es que es software de código abierto y gratuito. Esto significa que cualquiera puede descargarlo, usarlo y modificarlo según sus necesidades sin costo alguno. LibreOffice Impress admite complementos y extensiones que pueden ampliar sus capacidades. Puedes encontrar una variedad de complementos en la comunidad de LibreOffice que agregan funcionalidades adicionales, como efectos de transición y plantillas personalizadas. Además de abrir y guardar presentaciones en formatos de Microsoft PowerPoint, Impress permite exportar tus presentaciones a otros formatos estándar como PDF, HTML, Imágenes, IPEC, PNG, SVG y más. Esto facilita la distribución de tus presentaciones en diferentes plataformas y dispositivos. Puedes crear diapositivas maestras que actúen como plantillas para todas las demás diapositivas en tu presentación. Esto te permite mantener un diseño coherente en toda la presentación y hacer cambios globales de manera eficiente. LibreOffice es compatible con una variedad de sistemas operativos, incluidos Windows, Mac OS y Linux. Esto lo convierte en una opción versátil para usuarios de diferentes plataformas. LibreOffice es un proyecto de código abierto respaldado por una activa comunidad de desarrolladores y usuarios. Esto significa que puedes encontrar una amplia gama de recursos en línea, foros de discusión y tutoriales para ayudarte a aprovechar al máximo Impress y solucionar problemas si surgen. Puedes personalizar la interfaz de usuario de LibreOffice Impress según tus preferencias. Esto incluye la capacidad de cambiar temas y esquemas de colores, lo que te permite adaptar la apariencia de tus presentaciones a tus necesidades o a la de tu empresa. LibreOffice es una suite de oficina internacionalmente reconocida y está disponible en muchos idiomas, lo que facilita su uso en una amplia variedad de entornos y regiones. El proyecto LibreOffice se mantiene activamente y se lanzan actualizaciones periódicas para corregir errores y mejorar la funcionalidad. Esto asegura que siempre tengas acceso a la última versión estable del software. LibreOffice Impress es una herramienta completa y flexible para la creación de presentaciones, que se destaca por ser gratuita, de código abierto y compatible con una amplia gama de formatos y sistemas operativos. Ya sea que necesites crear presentaciones simples o complejas, LibreOffice Impress es una opción sólida que te proporciona muchas herramientas y opciones de personalización para crear presentaciones efectivas y atractivas. Espero les haya gustado el video, no olviden compartir, darle like y comentar. Nos vemos en el próximo video.